Al estrés de vida, de trabajo y muchos problemas familiares que realmente desencadenan en este tipo de causas. Sobre todo a los hábitos de vida que estamos llevando últimamente. Llevamos muchísimo estrés en esta vida. Trabajo, los sueldos están bajando, aunque digan que suben, la luz, el agua... Eso al final hace mucho daño en la salud mental. El estrés que llevamos de vida, al trabajo... Que no estamos gestionando bien todas las emociones que llevamos dentro porque no nos enseñan desde pequeños. Porque hay muchos niños que no saben ni lo que es una emoción directamente. Que cuando vienen no sabemos afrontarlo realmente. Realmente el problema, como no viene de base, es algo que te llega sin saber, pues al final a la hora de afrontarlo necesitamos estar quizás arropados por familias, profesionales, para que nos ayuden a afrontar ese tipo de problemas. No sabemos afrontarlo porque es que aparte de que nosotros mismos no sabemos, si yo pido una ayuda externa que no sea a base de algo económico, quiere decir, por ejemplo, ir a un psicólogo que es carísimo, no sabemos afrontarlo porque nadie sabe tampoco. Hacemos un mundo de un granito de arena, como se suele decir mi padre. Entonces le estamos dando muchísima importancia a cosas muy pequeñas. Arrarse un poco es no, porque al final llevamos también un ritmo de vida, que no nos paramos cinco minutos a ver qué está pasando, a ver cómo nos sentimos, y a ver lo que nos está sucediendo en ese momento, cómo nos está afectando.